... Buenas tardes y un martes más, gracias por vuestra existencia a este arte. Somos un club de lectura. Para nuestra presentación me vino a la memoria una novela que dimos hace una temporada. Misericordia, de un ilustre santanderino, entre comillas, Benito Pérez Gatós. Y el tema sobre el que debatimos a posterior y muy altamente, por cierto, fue la pobreza. Me he permitido recoger algunos titulares publicados en los medios y extraídos de fuentes fiables, más o menos. Misericordia, Ministerio de Trabajo, FACUA, Organización Mundial de la Salud. Que dicen así, la mitad de las pensiones en España están por debajo de un par de la pobreza. El 49,9% de las pensiones no llegan a 667 euros al mes. En los últimos 10 años, la factura de la luz se ha encaricido un 70%. En el mes de diciembre del 2019, concretamente, esta factura se ha incrementado en 10 euros. La pobreza energética en España es, desde hace años, una causa de muerte, 7.100 personas, más significativa que los accidentes de tráfico. Fuentes de la Organización Mundial de la Salud. Copado farmacéutico, ley de dependencia, etc. Para conocer más esta problemática que apuntan miles de personas mayores en su día a día, están hoy con nosotros Gonzalo Barrero y María Ángela Redondo, que pertenecen a la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, Arco Sur de la Bahía, Astillero, Marina Cudello, Medio Cudello y Villanueva de Villascusa, de reciente formación. Agradecemos que compartas esta tarde con nosotros y, sin más preámbulos, les cedo la palabra gustosamente. Bueno, pues buenas tardes, y gracias por darnos la oportunidad en otro sitio más para explicar cuáles son nuestras reivindicaciones, cuál es nuestra lucha y por qué insistimos tanto en un eslogan principal que tenemos, ¿no? El de gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Llevamos ya mucho tiempo que gobernara quien gobernara, nuestras pensiones subían el 0,25%. No teníamos motivo para decir que unos se portaban mejor que otros. Últimamente hemos logrado unas subidas de las pensiones, hemos logrado mejorar nuestros derechos, pero siempre queda esto al albur del gobierno de turno. Por eso nuestro eslogan de que gobierne quien gobierne nos da lo mismo, porque si nos sacan adelante los planes de pensiones públicos, si los sacan para adelante, les saldremos a la calle a aplaudirles. Y si no nos sacan para adelante, saldremos a la calle a criticarles. Pero en la calle vamos a soltar siempre los pensionistas. Un hecho muy importante de la coordinadora de pensionistas es que no dependemos de ningún partido político, no dependemos de ningún sindicato. Entonces, toda nuestra actividad es una actividad voluntaria, es una actividad voluntaria por parte de decenas de voluntarios que tenemos en Laredo, Colindres, Santoña, Casturriales, Astillero, Maliaño, Villas Cruza, Agüero, Torre la Vega, Cabezón de la Sal, Santander, Reynosa, y habrá un sitio que se me olvide todavía. Pues en todos estos sitios tenemos voluntarios, voluntarios, que van, organizan y defienden las pensiones públicas. Y ese es nuestro fundamento. Para que lo sepáis, cada vez que nos concentramos aquí en Astillero, delante del Ayuntamiento, pues somos una representación de los cientos y cientos y cientos de pensionistas que cada lunes se concentran y manifiestan en todo Cantabria. Ya una vez hecha la presentación, lo que queremos decir es primero hablar un poco de lo que, a ver qué es lo que significa para nosotros la pensión como un derecho. Hasta ahora nadie se había puesto a pensar si teníamos derecho a pensión o no, porque hasta el año 2010, pues normalmente se cobraba, nos iban quitando parte, nos aumentaban la edad de jubilación, o nos aumentaban los años de cotización para cobrar la pensión, pero nadie ponía en entredicho el derecho a la pensión. Hemos llegado a un momento en que tenemos a un montón de gente, a un montón de gente, economistas de postín, pagados por los bancos, pagados por las compañías de seguros, en definitiva pagados por todos estos fondos buitres de inversión, que son los que se quieren apropiar de las pensiones, que van diciendo y defendiendo que el sistema público de pensiones que nosotros tenemos es insostenible. Una parte importante de lo que vamos a hablar se va a relacionar con eso. Vamos a intentar desmontar esa falacia, esa mentira de que dicen de que las pensiones públicas en el Estado español son insostenibles. Haciendo un poco de historia, podemos decir, en España llevamos 101 años con un sistema de pensiones público. En el año 1919 se crea la primera, se reconoce el primer derecho a pensión, o sea, hace ya 101 años. No es casualidad que sea el año 1919 después que en el 1917 hubiera sido la revolución en Rusia y los patronos empezaban a estar un poco asustados y tenían que empezar ya a dar algo a los trabajadores y ahí se crea el seguro obligatorio de VG. que cuando nace es con una peseta al mes de fondo que debían de poner los trabajadores y los empresarios del gobierno pero que los trabajadores nunca llegaron a ponerlo porque nunca llegaron a tener suficiente para poner esa peseta. Luego ya, posteriormente, con Franco y el Fuerzo del Trabajo pues se reconocieron más cosas a partir ya del derecho a la pensión, el tema del desempleo, el tema de orfandad unas cuantas cosas más hasta que llega la constitución del 78 y aquí sí que es importante y no vamos a tener bastante tiempo a hablar de ello llega la constitución del 78 que lo recoge como un derecho fundamental, ¿no? y recoge que es un derecho que dice que el latismo 50 que el Estado proveerá a los pensionistas con la cantidad suficiente para vivir dignamente más o menos viene a decir eso, ¿no? pero no refleja en ningún sitio ni la cantidad ni lo que es vivir dignamente ni lo que es porque a lo mejor vivir dignamente para cierta parte de este Estado a lo mejor es vivir en el parque como vivía la pareja la pareja de esta de Oviedo, ¿no? que vivían en el parque al que le daba la ordenza y la que le diera el cambio en otro sitio pues a lo mejor para nosotros vivir dignamente no es eso para nosotros vivir dignamente es otra cosa y por eso cuando hablamos del artículo 50 de la constitución decimos que es un derecho que tiene un valor que se dice declarativo y dice bueno pues sí, tienes derecho tienes derecho pero una cosa es tener derecho y otra cosa es poder ejercer ese derecho una cosa es tener derecho una vida digna y otra cosa es poder vivir dignamente para entendernos un poco ahora mismo vamos a recoger firmas ahí están puestas para que luego el que quiera que lo pueda firmar y las que pedimos que el artículo 50 de la constitución deje de ser un derecho declarativo como el derecho a la vivienda que luego te pueden echar pues no decimos un derecho fundamental que nadie lo pueda tocar es decir que la constitución diga que son los presupuestos generales del Estado los que tienen que abonar las pensiones y pensiones dignas y la pensión digna hoy el único parámetro que tenemos para medirle es lo que dice la Carta Social Europea la Carta Social Europea dice que no puede haber ni pensión mínima ni salario mínimo interprofesional inferior al 60% del salario medio estatal ¿no? para entendernos en España los trabajadores cobran de media de media 23.500 euros el 60% 23.500 euros son 1.080 euros al mes de pensión o de salario mínimo ahora mismo y eso es lo que pedimos la única referencia legal que tenemos es eso lo que dice la Carta Social Europea y por eso nosotros defendemos pensión mínima igual al salario mínimo igual a 1.080 euros igual a 1.080 euros y eso queremos que lo recoja la Constitución ¿para qué? para que no sea una política del gobierno que llega que sea una política de todo que tenga que llegar allí de todos los gobiernos nadie se puede echar para atrás de ello es decir lo mismo que aquí estamos en un derecho de reunión que es un derecho fundamental que nadie lo puede tocar que nadie nos puede echar de aquí porque es un derecho fundamental así recogido que la pensión su revalorización su dignidad y en la capacidad para que las personas puedan vivir bien con esa pensión esté recogido de esa manera la Constitución por eso queremos recoger un millón de firmas para entregar en el Congreso de los diputados diciéndoles que cambien ese artículo 50 y se dejen de rollos de derechos declarativos no esto es un derecho pues es un derecho para todos y es para cobrarlo todos y no hay nadie que pueda venir a gobernar y diga que es más importante pagar la deuda externa que las pensiones por eso digo cuando terminemos si podéis firmarnos hay pues para nosotros perfectos ahora mismo nosotros en el tema de las pensiones estamos reclamando dentro de nuestra de nuestra tabla reivindicativa el que las reformas del sistema las reformas que ha habido de los sistemas de pensiones públicos en España siempre han sido unas reformas que han echado para atrás los derechos en fin nos han aumentado el periodo de cotización para cobrar la pensión máxima nos han aumentado el periodo de cálculo para la base reguladora y nos han aumentado el número de años para jubilarnos de 65 a 67 años estas reformas para nosotros es muy importante el echarla hasta atrás no es normal que mientras uno se está trabajando hasta los 67 años el 38% de la juventud menor de 35 años esté mirando es decir esas cosas no son normales y como no son normales exigimos primero que se derogue esa reforma laboral esa reforma laboral que aumentó de 65 a 67 años el periodo para la jubilar cero con la edad ordinaria en este año son 65 años y 10 meses y en el 2027 serán los 67 años estas reformas han ido a través del tiempo perjudicando siempre a los mismos perjudicando siempre siempre alegando lo mismo en el año 85 ya nos decían ya nos decían que no había dinero para pensiones y resulta que desde el año 85 hasta el 2003 el superávit fijaros lo que voy a decir que no es ninguna el superávit de lo que se cotizaba para pensiones fue de casi de 350 mil millones de los euros actuales con aquello con ese superávit se construyeron hospitales escuelas puentes carreteras autopistas el área todo eso todo eso se construyó con el superávit que daba entonces la seguridad social en las cotizaciones para la pensión o sea que hemos hemos hecho hemos dado y a pesar de que decían de que éramos necesitarios y que ya no iba a haber dinero sin embargo había dinero a expuestas lo que pasa que usaban para otras cosas y ya tenían que ir recortando en el 97 pues fue otra nueva reforma en el 2010 2011 otra nueva reforma y en el 2013 otra nueva reforma el último que se nos introdujo fue un factor en el 2000 en la cónsula novena del acuerdo del 2010 ya venía recogido el factor de sostenibilidad y en el 2013 lo que hace el gobierno de Rajoy es adelantarlo del año 2027 al 2019 que es el factor de sostenibilidad pues es una fórmula es una fórmula por la cual cuanto más dinero menos cobras viene a raíz de aquello que decía un ministro se llamaba Sol Chaga que no hace mucho decía que los jubilados vivíamos 12 años de más es decir que cobrábamos 12 años que no nos correspondían entonces este pues fue un ministro fue un ministro y ahora debería ser de los inteligentes porque no ha dejado de entrar por las puertas giratorias de Iberdrola el BBVA y alguna cosa más por ahí o sea debería ser bueno para ello nosotros las reformas las queremos queremos que desaparezcan esas reformas queremos que las reformas que se tengan que hacer sean reformas pactadas pactadas con los pensionistas pactadas con los agentes sociales que sean unas reformas que no que de ninguna de las maneras sirva para disminuir la capacidad de los pensionistas para poder vivir sino todo lo contrario porque luego nos dicen eso que somos insostenibles que vivimos años de más que esto no hay quien lo aguante que viene la generación del baby boom entonces dice bueno y todo eso que es dice nada eso es que no que no va a haber dinero que no va a haber dinero que vais a quedar sin pensión que joder y entonces claro hay economistas de derechas que piensan así pero hay economistas que desde otras posiciones dicen no eso es mentira y le vamos a ver ¿cómo puede ser si cada vez hay más dinero cada vez hay más dinero ¿cómo se puede decir de que no hay dinero? si ahora mismo hay tres personas en España que tienen más riqueza que 14 millones y medio de personas de aquí en este estado son conocéis a Bezara conocéis al dueño de Ferrovial y conocéis a Ana Patricia a la de Mercadona a Mercadona estos tres tienen más dinero que 14 millones y medio de personas en el estado español pero es que luego hay un 1% de la población 465.000 españoles 465.000 el 1% tiene más que el 80% de la población o sea el 1% 465.000 tienen más que el 80% de la población no es un problema de generar riqueza es un problema de que está muy mal repartida y además con la crisis se ha agudizado el mal reparto han aumentado los millonarios los multimillonarios los beneficios de los bancos y lo único que ha bajado ha sido la capacidad de compra de los trabajadores es lo único que ha bajado solamente decir una cosa imaginaros que en el año 2008 se producía un millón de pesetas 540.000 eran para los salarios de los trabajadores y 460.000 eran para los beneficios empresariales en el año 2018 la situación es exactamente la contraria los beneficios empresariales son 540.000 pesetas y los salarios de los trabajadores son 460.000 ¿qué significa eso? esas 80.000 pesetas esas 80.000 que parece que son de diferencia son en la realidad son 80.000 millones de diferencia que pasa han pasado de manos de los salarios de los trabajadores en todo el estado a las manos de los empresarios en todo el estado 80.000 millones de euros y eso que dicen que no hay dinero que no se produce y que esto es un caos y que somos insostenibles no hay un problema de reparto de la riqueza y ese problema de reparto de la riqueza no lo decimos solo nosotros lo dice ya todo el mundo hasta perdonad que se me hace la boca seca el último informe de la UNU la semana pasada hablando de la pobreza recalcando lo que decía lo que decía Tomás la pobreza en el estado español ya alcanza casi al 36% de la población pero no solamente es que alcanza el 36% sino que cada vez hay más hay más distancia de ese 36% con los ricos con lo cual o esto lo arreglamos o la brecha entre pobres y ricos va a aumentar todavía va a aumentar todavía más cuando los inspectores de Hacienda de la asociación esta gesta esto de que siempre sale por la televisión hablando dice que el fraude fiscal el mínimo el mínimo que se puede catalogar ahora mismo de fraude fiscal ronda los 60.000 millones de euros no está hablando cualquiera lo está hablando una asociación de inspectores de Hacienda cuando el último director que ha sido nombrado del del Ministerio de Hacienda también el último resulta que viene a decir que 475.000 millones de euros están detectados fuera de España o sea han salido de aquí y están fuera 475.000 millones es que no estamos hablando de pesetas estamos hablando ya esto es el colmo entonces nos damos cuenta de que no es un problema de que no haya riqueza el problema de distribución de esa riqueza no es un problema de que no podamos arreglarlo el problema está de que hace falta una política fiscal diferente una política que haga que quien más tiene más pague que haga quien quien más tiene más pague no es normal que en el año 2018 el impuesto de sociedades el impuesto de sociedades es lo que pagan los empresarios de sus beneficios ¿eh? pues bueno en el año 2018 el impuesto de sociedades fue cero pesetas cero euros no pagaron nada ni Santander ni Bilbao ni Veracolola ni la Petroleras no pagaron nada tienen tantos recovecos tantos recovecos legales para practicar lo que se llama la ilusión fiscal que no es un delito porque claro como que la ley lo permite pero eluden fiscalmente no pagaron ni un solo euro de impuesto de sociedades esas mismas empresas esas mismas empresas habían pagado en el año 2008 45.000 millones de euros por el impuesto de sociedades fijaros la diferencia o sea 2008 se recaudan 45.000 millones de impuesto de sociedades 2018 perdón no es cero son cero las que han pagado las empresas de libres se recaudan 20.000 millones de euros 25.000 millones de euros menos que en el 2008 y todas las que dejan de pagar son las empresas de libres las grandes empresas Petroleras bancos aseguradoras fondos de inversión etcétera la SICAP del Banco Santander por ejemplo ya sabéis que para formar parte de la SICAP como mínimo hay que ingresar un millón de euros en ese fondo de inversión ¿sabéis a cuánto cotiza la tienda? al 1% al 1% ¿sabéis lo que paga un chaval que esté cobrando 950 euros al mes? ¿sabéis lo que está pagando el 11% y cobra 950 euros al mes? ¿brutos? brutos entonces nosotros sabemos sabemos que hay formas de conseguir esto pero claro las formas son pringándose los gobiernos se tienen que pringar todos los gobiernos y tenemos que conseguir que la que la reforma fiscal que nosotros pedimos que nosotros y pedimos a mucha gente no solamente nosotros yo creo que en esto de la reforma fiscal hay muchísimos hay muchísimos más que están pidiendo una reforma fiscal unos para que no se pague ningún impuesto y se llaman vos ¿eh? se llaman vos otros para que se paguen unos impuestos razonables y otros para que lograr un reparto de la riqueza que es un reparto que sea suficiente suficiente para poder vivir dignamente todos es decir no es normal no es normal que se suba al suelo a 950 euros y salga por ahí un presidente de gobierno de una comunidad diciendo que el salario de 950 euros manda a la gente al paro pues si sale de 950 euros manda a la gente al paro si no le damos nada pues volvemos a la esclavitud o peor que los esclavos porque a los esclavos había que darles de comer pero ahora los empresarios no tienen obligación de darles de comer llegas allí trabajas y marchas y con lo que te dé te apañas en el tema el tema fundamental que queríamos para hablar de este de 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 entreparte de la riqueza es decir que no es que las pensiones nuestras son sostenibles lo que no es sostenible es la pobreza eso es lo que no es sostenible nuestras pensiones son perfectamente viables lo que no es viable es que haya cientos de millones de millones que se dudan al extranjero lo que no es viable es que no se paguen impuestos por parte de las grandes empresas y lo que no es viable es que haya una evasión fiscal de más de 60.000 millones de euros todos los años luego dicen que es que tampoco había tanta riqueza que no era tan suficiente hay un dato que a nosotros nos lo explicó muy bien un día una compañera que tenemos en Bilbao un mecán de Judado que hablaba de la teoría del pan ¿no? nosotros imaginaros que en 2008 teníamos un pan para comer todos ¿eh? en el Estado Español ese pan pues había una parte que se llevaban unos otra parte que se llevaban otros ha llegado 2018 y tenemos dos panes y medio es decir la riqueza que tenemos ahora ya no es un pan que tenía un pan sino dos panes y medio y de esos dos panes y medio hay un pan que seguimos comiendo todos los demás y hay un pan y medio que solo se lo comen unos es decir la riqueza ha aumentado pero no ha aumentado el reparto antes comíamos un pan 100 de esa riqueza ahora comemos 110 pero antes había un pan y ahora hay dos panes y medio con lo cual os voy a decir hay una minoría que se lleva un pan y medio para ellos solos y nos dejan un pan para todos los demás para todos los demás eso es eso es lo que está ocurriendo en este país cuando les oímos hablar nos dicen de todo que cobramos mucho y sostenibles que aquí no paga nadie que somos unos delincuentes casi que vivimos demasiado lo que quieran ellos lo que quieran pero la única verdad la única verdad es que hay muchísima más riqueza que antes que se han apropiado de esa riqueza os voy a decir 80.000 millones de euros solamente de esos han pasado de los salarios a los empresarios entre 2008 y 2018 80.000 millones de euros pero claro en 10 años 80.000 por 10 son 800.000 millones de euros que se han llevado que ya no les tenemos nosotros ni los vamos a tener si no los recuperamos y nuestros hijos van a trabajar con eso menos y nuestros niños van a trabajar con eso menos claro y por qué fallan las cotizaciones a la seguridad social claro si resulta que esos 80.000 millones el 33% que se pagaba suponía casi 30.000 millones de euros que recalbaba más la seguridad social con eso no hay déficit de la seguridad social pero es que como ese dinero ya no cotiza porque se lo ha llevado el empresario y el empresario se escapa con su dinero lo lude y no paga ahí viene el agujero de la seguridad social el agujero de la seguridad social no lo producimos nosotros no lo producen las pensiones no lo producen los trabajadores lo producen aquellos que pagan bajos horarios aquellos que permiten que la ley que con la ley en la mano se puedan llevar de dinero a las puertas fuera del Estado aquellos que la ley les permite evadir impuestos o eludirlos esos son los culpables de que no haya dinero porque aquí hay muchos que le dicen que tenemos nosotros la culpa nosotros no tenemos la culpa la culpa la tiene aquellos que tenían que vigilar por la riqueza nacional y lo que hacen es vigilar de otra manera vigilar de otra manera solamente la de ellos por eso nosotros siempre seguiremos diciendo lo mismo siempre seguiremos diciendo lo mismo la en la tarta hay que repartirla de forma justa la lucha hay que llenarla de forma justa y la vida será más justa para todos y la vida será más justa para todos y ahora si queréis preguntar intervenir lo que creáis conveniente lo hacemos ¿no? el director del Banco de España pide a los pensionistas que le damos servicio si podemos si bueno eso está más es que es otra más es decir oye que habéis ahorrado dinero habéis comprado el piso ¿no? y dice pues ya sabéis lo que tienes que hacer ahora venderlo y así vais complementando la pensión ¿no? vamos es pero además el problema el problema es que lo dice no un representante de la banca sino un representante del Estado es decir que le pagamos nosotros 16.000 euros todos los meses le pagamos a este señor ¿eh? y le pagamos 16.000 euros de nuestros impuestos para que nos diga eso que vendamos el piso si no tenemos dinero en ese día se sabe de quién está teóricamente no sé no se lo puede echar para todos en ese día se sabe de quién está y por quién está nombrado una 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 cronología rápida y un par de preguntas un trabajador que se ve obligado a a a un clase como con la ley de M. Rajoy a los 61 años un trabajador que su informe de vida laboral indica que ha cotizado durante 45 años y no obstante se ve penalizado con el 26% por juntarse esos 4 años antes desde la plataforma hay intención de presentar algún recurso para derogar esa ley injusta y otra pregunta desde la plataforma también hay intención de presentar alguna denuncia ante el tribunal constitucional porque por saltarse también la ley porque un trabajador está obligado 35-37 años para jubilarse los próximos sin embargo un senador un diputado con 8 años sentados en la institución colorado ya tiene derecho a 100% la plataforma tiene intención de presentar alguna denuncia al tribunal constitucional porque precisamente la constitución la que dice que todos los españoles somos iguales a la ley ¿Quieres hacer algo? Yo quería saber si habíais tenido algún tipo de comparativa salarios mujeres hombres porque claro aquí seguimos pensando lo mismo las peregrías beneficiadas son nosotras ya no porque ganemos menos sino que cuando nos quedamos viudas que suele ser lo mismo normal por desgracia a nosotros voy a hablar de la brecha del perdedor que la brecha de género según esa es igual bueno la parte que ha dicho lo de la brecha de género como lo trae preparado María Ángeles no hay problema que hablará ella y lo contesta desde la plataforma una de nuestras reivindicaciones es que con 40 años trabajados el trabajador cuando se jubile no tiene que tener ningún tipo de penalización con los 40 años trabajados esto por ejemplo en Francia significa que con 55 años y 40 años trabajados te puedes jubilar con el 100% de tu pensión con 60 años y 35 años trabajados te puedes jubilar con el 100% de tu pensión en Francia aquí en España ahí se puede dar el caso de dos hermanos gemelos dos hermanos gemelos a los 18 años empiezan a trabajar los dos cuando cumplen los 58 años a uno de ellos le despiden de una empresa le despiden de una empresa el otro sigue trabajando el otro sigue trabajando han trabajado con uno 40 años y el otro 45 pero cuando se vaya a jubilar al que van despidados el 58 le va a quedar el 70% de la pensión a pesar de que haya trabajado 40 años hay una asociación que forma parte de la coordinadora nuestra que se llama así con 40 años trabajados jubilación sin penalización es decir que con 60 años nos podemos jubilar con 40 años trabajados porque ya está bien después de trabajar 40 años que todavía tengas que trabajar hasta los 45 para que no te penalicen en tu pensión entonces si es una es una reivindicación esta y es de la plataforma y ahora compañera María Ángeles os hablará del tema que preguntaba la compañera bueno me alegro que haya salido perdonad que tengo poquita voz si en algún momento no se me oye bien desde atrás me decís que intento esforzarme un poquito más el tema que traigo yo aquí que voy a intentar ser breve es lo que nosotros llamamos la brecha de género de las pensiones que es a lo que hacía alusión la compañera ¿cuál es tu nombre? perdona ¿cómo te llamaba? ¿cómo te llamaba? Esther vale ¿qué entendemos por brecha de género de las pensiones? pues la brecha de género de las pensiones es la diferencia media o sea perdón la diferencia entre la pensión media que se cobra por parte de los hombres y la que se cobra por parte de las mujeres en España en el 2018 la pensión media de los hombres en este país era 2.200 euros la pensión media de las mujeres 782 la brecha de género media en el Estado español es de un 35% es decir las mujeres cobramos como de pensión una media de 35% menos que los hombres eso en España ahora os cuento el dato de Cantabria según un informe de la OJT que es lo que he estado consultando España o perdón Cantabria es la cuarta autonomía con mayor brecha de género del Estado español tenemos una brecha de género de 38,93% es decir prácticamente casi 4 puntos por encima de la media nacional es realmente terrible estamos hablando de pensiones medias detrás de las realidades o sea perdón detrás de lo que es una media se esconden realidades extremas y en este caso hay extremos realmente muy crudos para las mujeres en esta cuestión de las pensiones por otra parte esta tampoco es una realidad privativa de nuestro país en la comunidad europea ocurre prácticamente lo mismo que aquí incluso hay países que no superan en la brecha de género y hay algunos donde entre el 11 y el 36% de mujeres no cobran ninguna pensión estando en edad de cobrarla es realmente trágico desde el gobierno se han tomado algunas medidas para intentar ellos son conscientes de cuál es el problema se esconden realidades muy crudas de pobreza de muchas mujeres detrás de estas cifras medias entonces sí que se han tomado por parte de los sucesivos gobiernos algunas medidas intentando paliar esta situación por ejemplo durante los años 18 y 19 que la subida de las pensiones fue de 1,6% las pensiones más bajas se subieron un 3% bien una medida plausible con respecto a las pensiones de viuda que también hablaba la compañera se aumentó la parte de la base reguladora que las viudas cobraban si años anteriores había sido de un 52% se consiguió llegar a un 60% ahora mismo las viudas cobran un 60% de la base reguladora de la pensión de su difunto marido estas medidas nosotros las aplaudimos nos parecen genial pero perdona a veces también porque aquí puede ser viudo o viuda porque depende de quien sea la titularidad de la pensión efectivamente pero se da la circunstancia de que el 92% de las personas que cobran una pensión de viuda son mujeres entonces sí, sí evidentemente evidentemente por eso nosotras decimos que las pensiones pobres tienen cara de mujer no porque todas las personas que cobren una pensión mínima sean mujeres sino porque somos la inmensa mayoría y en la cuestión de la viudad pues fíjate el 92% o sea somos también se han tomado desde el poder otras otras medidas por ejemplo se ha creado lo que se llama el complemento de maternidad que ha empezado encontrándose en el año 2016 no sé si lo conocéis de qué se trata se compró un caso que viviendo él se cobraba 800 y mil euros se murió él y con ese complemento la viuda llegó a cobrar 1090 bien bien pues este este complemento para quien no lo conozca se aplica a partir del año 2016 y no tiene carácter retroactivo o sea lo cobran las nuevas pensionistas que se incorporan al sistema por haber tenido dos hijos se cobra un 5% más por haber tenido tres hijos un 10% más y por haber tenido tres o más un 15% sube la pensión entonces bueno es una medida que puede tener su incidencia pues en las generaciones de pensionistas que se van incorporando ahora en el sistema los que ya llevamos años en él evidentemente ya no nos afectan también ha habido otro tipo de medidas por ejemplo reconocer como periodo cotizado el tiempo que las mujeres pueden coger como excedencia para el cuidado de los hijos pues también lo hemos saludado con diciendo pues muy bien que lo han hecho claro que esto debería ser una medida real para todas las mujeres y no lo es porque tal y como está el mercado laboral con el grado de precariedad que tiene que mujer se atreve y en que trabajo a decir que se retira un año para cuidar a su hijo que va a pasar cuando vuelva a su trabajo posiblemente lo pierda de ahí que bueno es un derecho sobre el papel pero bueno no sé si la realidad lo avala o no otras medidas que se han tomado en orden a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal pues también la recibimos como diciendo está muy bien los permisos de maternidad y paternidad compartidos y bueno efectivamente todas estas medidas pues han tenido un cierto impacto en mejorar la brecha de género de las pensiones porque esa brecha en el 2018 era de 38,8 y actualmente es de 35 o sea que sí que realmente ha tenido un impacto positivo hay un señor que se llama Octavio Granados que es secretario de Estado lo fue en el 2019 no sé si lo sigue diciendo no ya no bueno pues este señor en el 2019 era secretario de Estado para la seguridad social y salió un día tan chulo en unas declaraciones diciendo que con las cifras que se manejaba y con las nuevas medidas que se habían tomado en el año 2035 habría desaparecido la brecha de género de las pensiones yo cuando lo leí me quedé perpleja digo este hombre o sea con qué con qué carmas duras de poder decir eso ¿no? ¿qué decimos desde la coordinadora a esto? pues decimos en primer lugar que no nos lo creemos y en segundo lugar que no podemos esperar tanto o sea de aquí al año 35 faltan 15 años ¿qué hacemos con esos casos de extrema pobreza y de precariedad de esas mujeres que no les permiten tener una vida digna y que no les permiten disfrutar de sus derechos de ciudadanía de empleo de derecho como los demás hace años o muchos años entonces ¿qué pedimos nosotros de la coordinadora? a largo plazo podríamos plantear muchas cosas pero a corto plazo y para allá pedimos una que ya lo ha señalado el compañero Gonzalo que es salario mínimo igual a pensión mínima siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea salario mínimo 1.080 euros pensión mínima 1.080 euros creemos que con esta medida que desde un punto de vista económico como ha explicado el compañero pensamos que se puede afrontar con un reparto mínimamente justo de la riqueza que ahora mismo tenemos pensamos que se solucionarían estos grandes problemas de precariedad y por tanto la financiación es posible siempre que se pueda que se tomen las medidas políticas necesarias para que así sea podríamos hablar de cuál es el origen de esta desigualdad yo os preguntaría me gustaría que interviniera especialmente las mujeres también los hombres por supuesto ¿cuál pensáis que es el origen de esta desigualdad de esta brecha que tenemos entre hombres y mujeres para cobrar pensiones? ¿alguna cotización? ¿los sueldos también han sido más bajos? ¿los sueldos de las mujeres más bajos menor cotización? ¿alguna cosa más se os ocurre? la incorporación tardía de la mujer al mundo laboral la incorporación tardía de la mujer al mercado también tendrá algo que ver ¿no? por supuesto la mayoría también tendrá algo que ver y el patriarcado finalmente y el patriarcado entonces ahí tenemos todos los factores ahí sobre la mesa ¿no más? ¿sí? los empresarios como los obreros podrían tener cuando se vivía un poco mejor ¿cómo? ¿cómo? puede ser que yo empecé a vivir y eso lo permite pero un obrero aunque trabaje en los dos puede tener dos coches puede vivir puede vivir entonces no, no, no hay que apretar el cinturón el pobre más pobre y el rico más rico claro esa es la teoría que yo que yo veo que ¿qué ha pasado? ¿cómo vamos a ver el pobre más pobre y el pobre más rico a costa como ha dicho el compañero a costa del obrero más precariedad más pobre y si tú protejas por cualquier cosa no te preocupes que hay ocho días a la fila te quedas sin trabajo claro, claro y eso es así yo voy a ver el punto de eso este mismo señor de Granados del que os he hablado antes yo creo que era el mismo el que decía la seguridad social no discrimina a nadie nosotros aplicamos criterios vamos criterios legales y nosotros no discriminamos a nadie bueno, vale ya se encarga de ello el mercado laboral ¿no? o sea ya está el mercado laboral ahí para discriminar eso mismo decía el patrón de los empresarios trabajar más para subir la empresa uno que está en la verde ya bueno pues yo creo sí sí, sí, adelante bien yo os estoy escuchando yo no soy vamos yo con respecto ya las tengo muy bajas empiezo ya por ahí indiscutiblemente hay que dar gracias a plataformas como están ustedes y como otras para que digamos empujar un poco al sistema pero tenemos a Lobos cuidando ellos durante todos estos años ellos ya han ido bien brillando sueldos preventas puertas giratorias siempre para el bien de los demás para ahí son fiscales ¿quién los tiene? los que están en medio del gobierno otros empresarios los pobres no te van a llevar a un parrillo nadie ningún poco eso ya empezando por ahí y luego aparte de todo esto las presiones de los grandes empresarios no nos están llamando llega un presidente le dice ¿qué? ¿no me concedes esto? un telefonazo la empresa le va a tomar por saco se pierda mil obreros o quinientos o seiscientos en la calle ¿eh? con la suficiente presión para que encima se meten dinero para que no se vaya porque con el paraíso fiscal con una llamada ha desaparecido todo capital en cuanto a lo que decían de la gente que se lleva lo que no es suyo es muy fácil el gobierno que quiera acabar con eso no tiene más que nombrar ya que es un inspector de los de carrera y en un año ha aflorado todo el dinero que se apoya no le interesa a ninguno porque los políticos que tenemos hoy se le han pensado y ya me traigo de verdad la gente no apoyamos y tenemos lo que nos merecemos ni nada ni menos por gusto que vengamos bueno volviendo un poco al tema yo a ver a mí me encanta que podamos intervenir todos y todas pero bueno lo vamos a hacer con orden yo vuelvo a lanzar la pregunta ¿creéis que el señor ganados tenía razón cuando pensaba y alardeaba de que para el año 2035 íbamos a acabar con la brecha de género? que era un poco de niembro son 15 años pero es tiempo pero ¿creéis que las medidas que se han tomado que es básicamente las que he numerado pero lo he hecho así muy por encima son suficientes para acabar con la brecha de género de las pasiones? muy cortos no 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 yo puedo tener una pregunta sí sí por supuesto ¿cuáles son los criterios objetivos quiero decir los criterios objetivos por los que una mujer sufre esta discriminación salarial a la hora de las pensiones? eso es lo que estamos tratando de dilucidar aquí entre todos pero tú no podrías adelantarlo porque es que la cosa está un poco complicada bueno a ver ¿qué es? ¿porque cotizan menos tiempo? ¿porque son mujeres? ¿porque tienen salarial bueno yo tenía aquí a ver yo tenía aquí una serie de de preguntas que decía ¿cuál es el origen de esta desigualdad? ¿las mujeres somos más vagas? ¿peores trabajadoras? ¿es más valioso el trabajo que habitualmente se asigna a los hombres? ¿estamos peor formadas? la respuesta es no a todas estas preguntas entonces ¿se puede acabar con la brecha de género? yo lanzo otra pregunta sin acabar con la situación de desigualdad y de discriminación que hay en el mercado laboral y sin acabar con el irregular o mal repartido trabajo de los cuidados? porque ahí está para mí el que hice la cuestión antes había citado por aquí las mujeres cotizan menos tienen salarios más bajos ¿por qué tienen salarios más bajos? porque normalmente llevan a cabo trabajos habitualmente considerados femeninos que tienen una consideración social y salarial más baja que la de los hombres ¿y por qué una mujer en el mismo puesto que un hombre con las mismas capacidades los mismos estudios y haciendo el mismo trabajo hay mujeres que cobran un tanto por ciento menos en el mismo trabajo porque el empresario valora el hecho de que su puesto de trabajo les puede desempeñar un hombre no una mujer ni más ni menos que nos siguen viendo como incubadoras andantes en un momento de tu esperanza nos vamos a tener a parir y les vamos a restar a ellos beneficios entonces las mujeres digamos tenemos peores cotizaciones pensiones por tanto peores pensiones trabajamos al tiempo parcial peores pensiones faltamos al trabajo con frecuencia porque alguien tiene que llevar al niño al medio cuando se pone malo y normalmente ya se sabe quién es y todo esto redunda en una carrera profesional la que sea en el puesto de trabajo que sea que suele ser muchísimo más irregular que la de los hombres esa es una de las razones otra razón puede ser se me ocurre a mí el digamos el techo de cristal que nos ponemos nosotras mismas en la cabeza yo os puedo contar por ejemplo mi experiencia personal yo he sido docente he sido maestra durante 35 años he estado en colegios donde éramos 27 mujeres y 5 hombres por ejemplo vale hay 3 puestos directivos y los 3 puestos directivos estaban ocupados por hombres una y otra vez una y otra vez a mí personalmente me llegaron a ofrecer algún puesto directivo y yo dije que no ¿por qué dije que no? el puesto directivo te ofrece una remuneración mayor y una consideración social como muy guay superior ¿no? ¿por qué las mujeres decimos que no a esto? muchas veces por el tiempo que te lleva por el tiempo que te lleva ¿por qué ellos no dicen que no? porque no tienen que anunciar ¿por qué nosotras tenemos en la cabeza metido el chip de que para que todo vaya bien en la familia para que todo el mundo esté cuidado para que todo esté en su sitio nosotros tenemos que estar ahí esto es lo que la compañera hablaba del patriarcado esas ideas que tanto mujeres como hombres tenemos metidas aquí en nuestra cabeza y sin que esta situación vaya evolucionando que evidentemente no puede cambiar de hoy para mañana ¿creéis que podemos conseguir la igualdad en las pensiones por ejemplo y eliminar esa brecha de género? sí saliendo a la calle claro, claro sí peleándolo el camino no es más pero muy bien sí, sí, sí saliendo protestando molestando denunciando señalando lo que se hace aquí lo que estamos haciendo aquí no es por esa línea pienso a ver y otra pregunta que os lanzo ¿creéis que las mujeres estamos dotadas especialmente para cuidar mejor que mejor que los varones? no ¿qué piensan los hombres? no los hombres no 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 a ver yo la única diferencia que veo así que se puede evaluar la única diferencia que veo es que nosotras parimos y amamantamos a nuestros críos a nuestros hijos es la única en todo lo demás lo que hace uno lo puede hacer otra y lo que hace otra lo puede hacer uno ¿o no? sí totalmente Agustín quería una sí Agustín Agustín yo pienso que nos lo estamos perdiendo así lo veo yo con mis hijos yo tengo dos hijos hija y hijo e intentado de todo lo posible no perderme la situación con ellos de pequeño y ahora con 30 años ¿entiendes? nos lo perdemos aquel que se refugia en bueno pues como lo están haciendo uff que peligro para esa persona sí que se le favorece por esto del patriarcado y porque viene en herencia la Biblia anuncia viene Dios y le da a escoger a Adán y no a Eva sí, sí, sí ya va claro ya malco ya malco y eso bien ahí tenemos que romper con eso igual no viene de ayer pero yo creo que se está haciendo mucho estáis haciendo estamos haciendo todos mucho porque pero hay que ir a lo práctico yo creo que hay que ir a ese 35 que sea cero esa diferencia que sea cero bueno pues en la calle denunciando y en el mar denunciando los hombres a nuestros compañeros porque veo que las mujeres no sacáis kilómetros pero lo que he dicho al principio no lo perdemos nos vamos a dar a la tumba y no hemos disfrutado de lo que habéis disfrutado soltas disfrutar parecido al mismo tiempo yo estoy con con Agustín en que a ver este modelo de funcionamiento con esta separación de roles tan sexista evidentemente ha perjudicado a la mujer y la sigue perjudicando a nivel a nivel laboral a nivel personal pero también nos da la oportunidad de un disfruto y una relación que quizá a un hombre le esté menos permitido o esté incluso peor visto socialmente si asume ciertos roles digamos no socialmente tan comunes ¿no? y quizá pues les obligue ejercer una masculinidad también muy marcada por que también es un lastre evidentemente pero la cosa está cambiando porque la gente joven afortunadamente los chicos yo tengo hijo y hija y veo a mi hijo que está con sus hijos con dos nietos que tengo está más que su madre por cuestiones laborales no tiene más tiempo mi hijo que mi nuera y entonces está como más pendiente de los niños y veo a muchos padres no simplemente mi hijo uno va al parque y hay cantidad de padres jovencitos treinta y tantos cuarenta con sus niños pues que en mis tiempos mi marido no lo había pues no soy ahora estoy un poco ahora estoy con los miedos no pero ¿quieres hablar? no que el tema es que en muchas ocasiones en muchas ocasiones resulta trabajar los dos el compañero y la compañera están trabajando pero como la compañera cobra 900 euros al mes y el compañero cobra 1400 si hay que pedir una reducción de jornada la pide ella que cobra 900 y pierde menos la familia puedo decirlo de alguna manera es decir no hay más que ver la rotación que por este motivo hay en empresas como lupa en las redes superficies etcétera donde primero mayoritariamente son mujeres las que están trabajando allí y segundo son mayoritariamente luego son mujeres las que piden esos permisos de paternidad de reducción de un tercio o de un cuarto de la jornada pero es por eso porque al tener el dinero de la familia es el dinero de la familia en un sitio pierdo 300 y en otro sitio pierdo 500 pues que voy a hacer al de 300 y estos estos si que son los roles que dice María Ángeles que hay que cambiar estos son de los de verdad estos son de los que marcan estos son de los que marcan para siempre porque reducciones de jornada precariedad contratación contratos a tiempo parciales y todo esto eso si que marca de cara al futuro de cara al futuro pero para todo pero para todo a ver nosotros sabemos que es un trabajo a largo plazo pero abogamos porque tiene que cambiar fundamentalmente la consideración del trabajo de los cuidados tiene que cambiar en un o sea tenemos que visibilizar en primer lugar ese trabajo que es importante imprescindible para el mantenimiento de la sociedad tenemos que hacer visibles a todas esas mujeres que están haciendo un trabajo sumamente importante para que todo funcione pero a las que nadie parece concederle esa importancia que tienen y es que parece que lo que prima es el trabajo productivo curiosamente el trabajo productivo normalmente es el trabajo que siempre se ha visto ligado al desarrollado por los hombres entonces yo personalmente creo que se tendría que producir digamos un cambio tal en el mercado laboral para que ocurriera esto que el señor Ronaldos dice que va a ocurrir dentro de 35 años de tal forma que el trabajo de cuidados tanto en el ámbito familiar como fuera de él pudiera ser desempeñado con dignidad tanto por hombres como por mujeres y que las mujeres también pudieran incorporarse de forma progresiva y yo creo que ahora mismo ya la tecnología lo permite al 100% a los trabajos tradicionalmente desempeñados por hombres en igualdad de condiciones y en igualdad de desempeño yo lo que sí me creo es que nosotras somos capaces de llevar adelante cualquier trabajo en igualdad de condiciones a como lo hacen ellos y si ahora mismo el mercado laboral las pensiones discriminan a la mujer es porque no se están dando las condiciones ni se están tomando las medidas políticas para ir paliando esta situación y no podemos esperar 15 años le diría yo al señor gobernador si lo tuviera aquí delante o sea hay que tomar medidas a corto plazo ya si queremos ir paliando esta situación no sé si se os ocurre comentar alguna no hay que tomar no hay que tener niños si cada vez van a venir los niños si con los pesos que pagan si comen no pueden hacer lo que es si pagan y hay que ir los petugales no hay que tener un piso ni comen ni nada ni nada ¿cómo van a tener niños? es que en un mercado en un mercado precario un mercado laboral precario no muy precario el hecho de ser mujer es como una dificultad añadida encima que es difícil buscar trabajo si encima eres mujer y no buscas el típico trabajo de cuidarnos volvemos al tema o sea no buscas trabajo en atención domiciliaria en una residencia para limpiar en una casa un portal bueno ahí sí ahí sí pero ¿quién ve el trabajo de esas mujeres? ¿quién valora el trabajo de esas mujeres? perdona que me voy a poner un poco en contra sí pues de las mujeres sobre todo uy lo tienes claro lo tienes claro fíjate una cosa bien sencilla que tenemos para todos y eso lo podéis corrobar todos y todas está muy sencillo hay menos conciencia del trabajo hay menos conciencia de los derechos en la mujer la prueba la tienes en que las manifestaciones del temer todos los lunes cuántas mujeres y cuántos hombres podrán mochar que es una mujer conciencia que no ya no es la mujer que tú no no No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene en casa y haciendo la labor se sigue repitiendo? A ver, por favor, no estableéis diálogo. Si queréis hablar, vamos a hacerlo por orden. Habéis levantado la... A ver, por favor, un momento de silencio. nosotros en el club de lectura tenemos establecido lo que hay escrito sobre ello, sobre lo que son las normas de debate la gente que pertenece al club ya sabe cuáles son porque las hemos estudiado muchas veces la gente que a lo mejor no pertenece al club no la sabe entonces lo que yo si os lo haría es que efectivamente no establezca diálogos cruzados y toda aquella persona que quiera intervenir que levante la mano yo intentaré si conozco el nombre porque la gente del club lo utilizaré si no, haré sin más una señal a esa persona que me ha pedido la mano entonces el compañero que está interveniendo ha acabado si, prácticamente si no se lo ha dejado, pobre hombre que no se lo ha dejado bien este señor te quería la palabra yo creo que lo que yo decía que la belleza salvaría el mundo yo creo que las mujeres las mujeres las abuelas las madres están salvando el mundo es un pequeño paréntesis para para una cosa que yo creo que yo desde Santander me ha tocado esta charla en una cosa muy importante que ahí denunciamos en Santander la pobreza energética el copado la dependencia no se ha tocado ese tema pero yo voy a manifestar algo que tengo aquí tengo que antes de marcharme a Mareaño vamos a ir a Mareaño ha salido una noticia en Barcelona cada dos días muere una persona de soledad solitaria y los bomberos tienen que retirar las paredes 141 personas el grito mío de Santander es que sabemos el planeta sí pero sabemos a nuestros mayores que se nos muelen solo por falta de ayuntas por falta de paz de sanitaria por dependencia anulada por listas determinadas entonces el tema que venía en la charla sobre la pobreza energética o la pensión de miseria tengo yo aquí que el 50% parece que dijiste tú por la mano antes has dicho que el 50% de las pensiones no superaban 700 700 euros sí 667 la verdad que este proyecto que tengo yo del 2018 dice que 8,3 millones de pensionistas reciben una pensión mensual menor del salario mínimo de 640 euros bueno yo he sacado el dato ese ayer o el día de ayer son datos del Ministerio del Trabajo no sé de cuándo está publicado la fecha no lo sé yo el tema el tema este de que a mí me toca es hemos estado en el Parlamento pidiendo a Revilla un bono social para la gente que está más necesitada yo creo que de todos esos millones de pensionistas hay un drama social es un crimen social que para mí es súper necesario denunciar la pobreza de pensiones miserables que hace que la gente no tenga no tenga posibilidades para vivir la vida digna y bueno el tema de que no poder ni poner la calefacción ni la estufa porque se nos pone solo el portón porque la pensión no llega a fin de mes es un tema que quizás no se ha tocado estaba ahí en el cartel muy bien voy a hacer parientes he dado la palabra una palabra y luego continúas Sali tenía que ir a la palabra a poder ser breve porque María tiene que seguir en el término americano bueno ya estoy cuidada hace unos meses pero os oigo muchísimo en el trabajo quejándose con la gente que viene del exterior digamos su americana sobremanera o de eso como que no viene a que trae el trabajo y que vamos y siempre son las que más facilidad tienen para reunir más poderes para tener más para todos los tipos para los niños de recreo de todo y yo lo que creo que no pienso así pienso todo lo contrario pienso que esta gente que viene de fuera son las que realmente tienen niños y son las que sus niños en un momento determinado y pasando unos años no tengan actividad a nosotros mucho no creo que sea la gente de la que viene de fuera los que nos dicen los que pueden ir a los trabajos es al contrario que están en los trabajos que no quiere nadie y eso es lo que yo vivo en el trabajo y constantemente lo estoy viviendo y me parece injusto porque es justo que los que vienen fuera tengan también los mismos derechos pero que están aquí Muy bien A ver yo básicamente tenía terminado lo que lo que tenía preparado sobre sobre la brecha de género yo quería establecer con vosotros un diálogo y que diéramos viéramos dónde están los puntos flacos y por dónde habría que atacar y también atacar me refiero a ver no me refiero a armas por supuesto atacar en el plano político y también en el plano personal porque aquí esta lucha implica cambios a nivel institucional a nivel político a nivel legislativo en el mercado laboral pero también implica cambios a nivel individual en cada familia en cada persona que seamos reflexivos sobre nuestra propia forma de proceder la forma en que establecemos las relaciones con las personas de nuestro entorno porque una parte no voy a decir todo pero una parte del problema que luego deriva en discriminación en el mercado laboral en discriminación a las pensiones comienza en el reparto injusto de tareas en las propias casas entonces un poco reseñar esto y sobre todo intentar comentar lo que dice la compañera sobre personas que llegan de fuera evidentemente a ver este país tiene un índice de natalidad de creo recordar que es 1,2 hijos por mujer o sea no está garantizado el relevo generacional para nada o sea aquí la población española iríamos a menos a menos a menos con este índice de natalidad si no tuviéramos el flujo de la gente del exterior que viene para bien ni para mal yo no digo que esta gente no genere también tensiones porque somos procedentes de diferente cultura tenemos distinta forma de enfrentar las cosas pero yo francamente estoy contigo en que están en su derecho porque yo pienso mi misma si yo me viera en una situación de precariedad total de violencia de de que me negaran todo tipo de recursos los buscaría donde fuera y yo creo que cualquiera lo haríamos si de hecho lo hemos hecho los españoles somos un país de inmigrantes de toda la vida pues que no se nos olvide porque ahí lo tenemos y no hace falta ir muy atrás en nuestra historia para encontrarnos en esa situación y a ver que va a pasar en el futuro quiero decir el futuro no está escrito por nadie ni sabemos lo que puede suceder quien nos dice que en un futuro no tengamos que volver a ser inmigrantes así que que tú conoces las normas de debate levanta la mano de momento la mano la ha levantado Chati a mi cuando se toque este tema que acabo de tocar lo que me preocupa fundamentalmente es que solamente pensamos en la gente que viene en términos economicistas eso es muy preocupante desde el punto de vista ético moral y sobre todo reconocimiento de derechos me gustaría que simplemente se reconociera el hecho de que un emigrante con distintas cosas de venta como suficiente para según lo tiene establecido los derechos humanos tengan el derecho de pernotar de estar y de tener todos los derechos que de alguna forma todos tenemos y luchamos por ellos es decir el término ese economicista de pensar que el emigrante no va a sacar porque eso no lo favorece para las pensiones simplemente ese dato me parece triste si lo es lo es por ahí otra mano yo quiero hacer un pequeño delegado al compañero del fondo porque efectivamente no vamos mujeres a las manifestaciones y yo que suelo ir y que estoy aquí presente me suele ver y este año no he ido por otros motivos pero bueno todos los lunes efectivamente son cinco o seis las demás son todos hombres entonces yo creo que hay que hacer lo que sea grave porque casi nos ha hecho todo encima de él y en todos los dos Maribel que ya hemos bajado las mujeres ya no vamos cinco o seis ya vamos cuatro por mí se puede cerrar el debate si la gente Vicente yo creo que deberíamos asistir María creo que deberíamos asistir es cierto que ahora mismo acabamos de ver vienen cuatro mujeres solamente a las antes de las cinco a las nueve vienen cuatro los lunes por la mañana a esta pequeña manifestación que hacemos en el orientamiento del destino es cierto y estoy totalmente convencido estoy totalmente convencido de que no vienen no porque no quieran sino porque seguramente que tienen más tareas que nosotros los que estamos funcionando estoy seguro estoy seguro no esto no es reconocer ni hacerlas un biopólico por eso puedes decirlo es una y simplemente una realidad social que hemos vivido o por lo menos que la gente de nuestra generación hemos vivido y ellas han sufrido punto punto creo que evidentemente el patriarcado es es una fórmula de explotación de explotación a ver si me entiendes que una mujer por el mero hecho de ser mujer que no es cualquier cosa sea la que asegura evidentemente la continuidad de la especie es evidentemente una cuestión genética de especie pero fundamentalmente fundamentalmente lo que es una mujer en un sistema injusto injusto como es el sistema en el que vivimos es que para el dinero para el capital es mucho más sencillo mucho más fácil y sobre todo mucho más barato mucho más barato tener en casa la incubadora como alguna compañera ha dicho porque cuesta muy poco dinero cuesta muy poco dinero o porque una mano de obra barata para el futuro y desde luego su trabajo fundamental imprescindible para que la sociedad siga siendo productiva está sin remunerar en absoluto si en España por ejemplo tuviésemos la misma costumbre social que sucede por ejemplo en Suecia en Noruega países Suecia no pero Noruega no hay ocasión de la comunidad europea que se supone a la que pertenecemos a todos que se deberían tener los mismos estándares de prestaciones sociales resulta que trabajan en el cuidado en el cuidado a la tercera o a los discapacitados o a la gente mayor que no puede valerse por sí misma más o menos unas ocho mujeres son fundamentalmente mujeres cada milagres en España no llegamos a dos además esas ocho mujeres que trabajan tienen un usuario más que digno aquí en España y ahora se hace en mi perámbano las mujeres y hombres que trabajan en este punto de atención a la tercera edad que lo paga la seguridad social y a veces también el propio usuario no llega a cinco euros y medio lo que cobra un porro si invirtiésemos y en la sociedad española pues se ajuste en este sentido y utilizase la cabeza y el dinero como debe utilizarlo en esos países por cada euro que invierte por ejemplo Bélgica hay estadísticas que los podría citar y demostrar no es un mito y no lo estoy haciendo pero son hechos reales cada euro que invierte Bélgica en el cuidado de lo que estamos hablando retorna a las arcas públicas Bélgicas 58.000 ¿en qué? en cotizaciones sociales en más aumento en disponibilidad y en consumo que al fin y al cabo es el motor de la economía finalmente por eso yo quisiera insistir que el patriarcado el patriarcado perdón es evidente el aspecto más moneroso el aspecto en el que estamos todos de acuerdo que es una exposición de la mujer por el hombre más por el hombre por el sistema por el sistema fundamentalmente y también hay que señalar que para cambiar estas cosas lo que hay que cambiar es que los lugares son una reforma laboral y una fiscalidad como ha dicho la compañera y el compañero más ajusta y un buen para parecernos a Europa somos Europa vamos a hacerlo ¿no? Bueno no queramos parecernos mucho a Europa porque en algunas cosas están peor que nosotros Bueno para nosotros para la coordinadora el tema de la derecha de género ha tenido siempre una importancia mayúscula una importancia suprema en el sentido de que las pensiones las pensiones ahora mismo en el Estado es decir hay una pensión media de 660 euros pero es que hay dos millones de viudas que cobran menos que cobran menos de esos 600 euros dos millones de viudas en Cantabria son más de 20.000 son más de 20.000 las que viven con menos de 600 euros de pensión para nosotros la reivindicación que explicaba María Ángel de tesalero mínimo igual a pensión mínima igual a los 1.080 euros que dice la Carta Social Europea es fundamental para acabar con la brecha de género porque no hay que olvidar que siempre estamos en un sistema economicista y es en la economía donde tenemos que ganar una serie de batallas luego hay unas derivaciones sociales políticas de exclusión social etcétera que se derivan de esa situación económica no hay que olvidar que la mujer ha podido estar dominada como ha estado dominada por su falta de independencia económica que ahora mismo está sufriendo una violencia unos dicen que es intrafamiliar de intrafamiliar una violencia de género y esa violencia de género tiene mucho que ver tiene mucho que ver con la falta de medios económicos para que esa mujer pueda abandonar ese lugar ese sitio e independizarse etcétera para nosotros es fundamental la brecha de género en el tema de las pensiones que la pensión mínima sea igual salario mínimo de hecho es desde la coordinadora estatal para el 8 de marzo es nuestro eslogan principal por decirlo de alguna manera salario mínimo igual a pensión mínima igual a 1080 euros y que sepáis que es una reivindicación que no abandonamos que no abandonamos sino una reivindicación que nos llaman ilusos que nos llaman que se extienda exageración lo que pedimos que de dónde va a salir el dinero ya hemos explicado antes de dónde está el dinero y es posible sacar ese dinero y sobre todo es necesario es necesario sacar a esas 2 millones de viudas de esas pensiones de miseria a esas 20.000 viudas de Cantabria sacarlas de esas pensiones de miseria es que estamos hablando de palabras de palabras mayores de palabras mayores cuando Miguel Ángel nombraba el tema de la pobreza energética nosotros estamos reivindicando ante el Parlamento de Cantabria un bono social pero un bono social diferente al que hay ahora un bono social que contempla energía gas y agua y telefonía y telefonía sobre todo el tema de la teleasistencia que se está haciendo y queremos que ese bono ese bono sea gratuito gratuito y que cubra las necesidades de todas las personas que cobran menos del salido mínimo interprofesional de todos los pensionistas que cobran menos de eso queremos que las residencias de la tercera edad sean accesibles sobre todo para los que menos tienen que se empiece a contar por los que menos tienen no por los que más pueden pagar queremos que el transporte regional que el transporte regional sea para todos los ingresos inferiores a 18.000 euros al año que sea totalmente gratuito el transporte regional es decir hay una labor muy importante también que hacer ¿por qué? porque efectivamente la pobreza energética va unida a la pobreza económica va unida a la exclusión social va unida a morir solo como dice Miguel Ángel etcétera y ahí en esa pelea vamos a continuar y está en nuestra tabla reivindicativa es decir cuando hablamos de pensiones estamos hablando de la dignidad de los pensionistas y de todo lo que afecta a esa dignidad de los pensionistas incluido ese artículo 50 que lo reconoce de boquilla de la constitución pero que luego en la práctica no se cumple que por eso queremos recoger las firmas y por eso queremos cambiar la constitución para que esté a nuestro favor no a favor de la interpretación del que llega a gobernar Verita si tiene una otra palabra yo simplemente quería hacer extensiva una información porque estamos hablando de pensiones de dependencia de todo pero bueno como a nosotros de Juan vive los mayores deciros que servicios sociales de Cantabria se ha dado una vía de pautas de actuación para la protección jurídica de las personas mayores bajo el título que nada que detenga que nada detenga sus derechos que se puede descargar en la guía en la página de ICA y bueno sobre todo habla de modificación de la capacidad jurídica de la guarda de hechos de voluntarias de la voluntad de la participación del testamento vital de la rentabilidad en fin son una serie de derechos que a veces no tenemos como muy en mente que se nos pasan por desconocimiento y que bueno hay dos proyectos uno muy amplio para profesionales pero hay otro para la ciudadanía en general además en lectura fácil con lo cual lo vamos a entender todos eso es algo bueno que crea el progreso la lectura fácil es uno de ellos y bueno que lo podéis descargar y ahí porque estamos hablando de soledad de a ver también la ley protege a las personas frente a los familiares a las personas mayores cuando necesitan que sean alimentados y no se puede desproteger a nivel familiar tampoco porque la ley les protege en ese sentido entonces bueno pues son pequeñas cosas que a veces se nos pasan y que es de reciente creación entonces supongo que estará todo muy actual muchas gracias por decirlo Shani ah que toca bueno pues estamos tratando de un tema yo también quería hablar sobre el centro de Ciudad los centros de Ciudad de la ascendencia que hay en Cantabria en Santander hay hay uno que se llama Santander que es el gobierno de Cantabria hay otro en la Evo no hay más que esos dos y luego hay otro también que es el Ailana que es para niños con unas diferencias diferentes que también es un centro de atención a detención pero además son todos los privados hay una influencia grandísima de los privados a los públicos los privados tienen un poco personal para atender a la gente porque más y más es menos lo que van a ganar ¿no? y entonces se nota mucho del centro que es público el centro público pues trata a las personas debidamente ¿no? con el tiempo que necesitan y con las auxiliares o médicos o enfermeras lo que quieren y yo hasta mi madre en el centro de atención a la dependencia que es público somos muchos hermanos y nos vemos de acuerdo que ya va el niño yo quiera y entonces veo la diferencia que hay de unas a otras ¿cómo pueden hacerlo todo privado? ¿cómo se privacice? todo se hace privado y no lo público digo ¿por qué no se hacen residencias públicas? la que había la pereza la quitaron porque estaba en muy buen sitio claro estaba casi al salinero y ahí pues era muy bueno para que estuvieran no fueron a residencias de mayores ¿no? bueno residencia no un centro de atención a la dependencia lo hizo esa parte de la pereza y me parece que eso había que mirarlo mucho y hacerlo hacer más público y no privatizar tanto porque a la gente mayor no les conviene lo que es privado ¿le conviene o no? contestaste bueno desde la coordinadora ponemos el énfasis en la defensa de lo público en la defensa de la sanidad pública de la educación de la ley de dependencia que era un tema que teníamos también hoy en cartera para poder haber hablado de ello pero bueno nos parecía que era ya como mucho y lo hemos hablado pero que también es un tema central la dependencia es el cuarto pilar del estado del bienestar la educación la sanidad las pensiones y la dependencia los pilares del estado del bienestar no se pueden dejar en manos privadas sin embargo ¿qué estamos viendo? ¿qué es lo que está ocurriendo? todo se privatiza como tú dices pero realmente ¿qué hay detrás de esa privatización? ¿está el interés de que los servicios funcionen de forma más eficiente? pues desde la coordinadora estamos convencidos de que no de que realmente lo que hay detrás es un interés económico, o sea, interés por parte de, como decía antes González, aseguradoras, bancos y demás, de echarle mano al negocio, y lo hemos visto claramente con el tema de las pensiones o sea, el empeño que tienen en que la gente se convenza de que cuando la gente joven se convenza y están convencidos porque nosotros hemos salido por ahí en algunos mercadillos y demás por la campaña de firmas y muchísima gente joven que te firma pero te dice yo sé que yo no voy a cobrar pensión y tú dices es que con esa mentalidad ¿dónde vamos? no, no vamos a ver esto es un derecho público es un pilar del estado del bienestar entonces es algo a lo que no podemos renunciar y conste que el asunto de privatizaciones no es como decíamos en beneficio de los usuarios y del mejor funcionamiento de los servicios sino más bien es al contrario y lo sabemos por experiencia así que seguiremos luchando por lo público por estos cuatro pilares de los que estábamos hablando lo que decía que Hernán le estaba haciendo la propaganda a los cuantos de los que ha dicho sí, sí, sí exactamente pero quiero decir que espera está primero el señor de Arama perdón simplemente le diga algo que no había olvidado un poco breve sé que en los en los en los hay brazos concertadas sí, sí claro pero hay brazos concertadas afortunadamente pero no están son 1200 bueno paga X el gobierno y lo demás lo paga no se me señalan sí es que tienen un sueldo ¿no? la pensión tenía la palabra el señor de atrás y luego los que otro señor mis compañeros al hablar todo el mundo se ha puesto manifiesto que la mujer es la que lleva el peso de la casa la que lleva la que se la trata más injustamente el salario ¿qué es lo que está pasando? si no se reivindica si no se reivindica eso nadie te va a venir a poner las cosas a nosotros mismos en las pensiones nadie podríamos haber seguido con el 025 si no son nuestros amigos del IBAO que empiezan y se continúan si no se reivindica no se reivindica si no se hace nada no te dan nada y eso es lo que quería decir y a ver si me habéis entendido ahora bien si me he quedado aquí más de 100 nadie vale quería decir que los datos que tiene por lo menos para mí todavía son errores porque yo de pensión 653 con 08 con razón si estos son datos de 19 si no de fábrica pero luego los últimos años joticé como tono pero me he llevado 20 y tantos años trabajando para una empresa y luego por mi cuenta entonces los últimos años que se coma pero pero así todo yo cobro y casualmente yo tenía el bono el bono el bono social bien la electricidad he llegado el otro día y parece que me va a enviar una carta que me lo van a agregar como bueno lo he estado me lo ha estado estos años dos años pero ahora este año con el mismo la misma pensión me lo desniegan que el otro día está allí me lo han dicho pero lo van a dar por carta eso está aquí y el coparo yo pago 8 con 23 lo tengo que hacer sí, sí, sí pero me lo han dicho el otro día que tenía que estar por encima no me ha llegado la carta cuando llegue pero de momento me ha llegado me ha llegado bueno son a ti esos son datos sí, 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 sí sí, sí, sí y eso es lo que quiero lo que quiero lo que quiero para la presidencia y públicos no privados muy no es lo mismo que vayas a una residencia pública totalmente pública que toda la presidencia va a tener totalmente privada porque te van a hacer un copago que está en relación a las rentas que tiene la persona la diferencia es cómo está personal de esas residencias que lógicamente en las residencias públicas tienen unas condiciones mucho mejores y eso lo percute es lo que nos dene los usuarios con lo cual lógicamente sería mucho mejor que todo fuera público porque van a estar en mejores condiciones pero de cara a acceder a las plazas públicas o privadas o concertadas es lo mismo y el copago va a ser igual si se hace desde la dependencia que es como el grado mínimo que es en el 2 pero te miran las rentas las rentas totales de la persona y ahí está el copago que tiene que pagar Vicente hay un dato yo no he tenido el papel pero he solicitado un informe en la consejería correspondiente del gobierno autónomo el año pasado el año pasado se ha gastado a las empresas privadas que dan este servicio a la sociedad que como sabemos es prácticamente el 95% están en manos privadas la administración les paga la hora trabajada por los trabajadores que tienen contratados que son más o menos 700 600, 700 y 1.100 depende de la época del año 16 euros con 65 creo que recordar a la empresa que tiene esos trabajadores haciéndose trabajo bien no vicinerio bien en las residencias concertadas donde hay plazas concertadas y plazas también de carácter privado pero el salario que reciben estas personas estas partículas que hay de general bueno porque además no se lo puedo afirmar no llega a 6 euros es decir que además además es un gran negocio diga lo que digan estas empresas estas empresas ya quisieran contar las pequeñas empresas las que tienen completamente con un margen bruto de beneficio prácticamente del 65% para poder funcionar y por otro lado hay una noticia que sale hoy en los periódicos la sanidad privatizada en la comunidad de Madrid les ha costado a los madrileños nos ha costado a todos los españoles porque eso forma parte de los presupuestos generales del Estado que en los dos años o tres años de las primitaciones últimas 3.700 millones más de euros en tres años es decir que en eso de que la sanidad privada o que la educación privada o que la atención a la tercera edad privada es más barato y más eficaz es una cochina mentira es un puto negocio en manos de gente sin principios y mereciada evidentemente por los políticos que con las puertas giratorias nos están reivindicando día a día gracias cerráis vosotros ya sí es que tenemos un tema pendiente que tenemos que acudir a una a una charla en Maliaño que da una compañera de Bilbao María Rojas y un compañero de allí Luis Alejo y entonces queremos estar presentes allí entonces lo único deciros aquí quedan quedan muchos temas en el tintero quedan muchos temas en el tintero la compañera María Ángeles había preparado del tema de la dependencia también para explicarlo quedan muchas cosas no tenemos problemas dentro de dos meses si queréis que vamos por aquí a hablar de otra cosa o de lo mismo pero cambiando el paso y hablando de cosas más concretas lo que sea no tenemos ningún problema aunque además da gusto con la participación que hay me da gusto estar aquí pues nada muchísimas gracias por estar gracias